Para avanzar una danza frenética Para avanzar una danza frenética Para avanzar una danza frenética Después de tantos años de sufrimiento Para avanzar una danza frenética Para avanzar una danza frenética Yo no vibro con la ópera No lo niego, no vibro con la pintura Ni con la música clásica Yo vibro con ustedes ¡Suscríbete! Para avanzar una danza frenética Para avanzar una danza frenética ¡Suscríbete! 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 Para avanzar una danza frenética Después de tantos años de sufrimiento Yo no vibro con la ópera, no lo niego, no vibro con la aventura Ni con la música clásica, yo vibro como ustedes ¡Chicando! 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 ¡Chicando!